Mi gente, Víctor y Donel Gurú contigo, estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que pasó en la jornada de ayer, cuando estamos ya en el día de hoy. Hoy estamos a jueves, jueves 16 de febrero del 2023 y bueno, ponerte donde el capitán te vea, claro que sí, decirte que tenemos resultados de NBA, hockey sobre hielo, fútbol americano, baloncesto colegial, fútbol, balompié, si tenemos y las otras distintas noticias que hay en el ámbito deportivo. Decir que vamos gracias a nuestra gente de FJ Puertas y Ventanas, expertos de cerrajería, chúter, puertas y ventanas, clóset, gabinetes y demás. Están ubicados en la charles de goles Villa Mella, atendido por su propietario Francisco Javier Castillo. Están en el 829-928-5270, 829-928-5270. También vamos gracias a nuestra gente querida de Grúas Junior Express 24-7. Señores, tuvemente aguanta, llévame al paso, que soy gambao y tengo y de un chao de igual tipo. A Grúas Junior Express 24-7 que están disponibles para transportar cualquier tipo de carga a la hora que sea y donde quiera que se encuentre en la República Dominicana. Están en el 829-748-383, 829-748-383. También vamos gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa. Pioneros en traer a RD la higienización para limpiar por completo esos ductos de aire que tú tienes años que no limpias, pero tienes también tiempo con una alergia, una rinitis, una afección respiratoria. Y es por eso, porque no han limpiado bien tus ductos ahí en Traducto Limpio y Ducto Grasa, que están en el 809-930-1111. 809-930-1111. Vamos entonces a los resultados y ponernos a ustedes, ¿verdad? Ponernos al tanto. Decirles a ustedes, decirles a ustedes que tenemos lo siguiente. El equipo de la NBA, en la NBA, en el día de ayer, cartelera de 10 partidos. Bueno, en el día de ayer, Charles Horner en su casa se malentonó y ganó 120 por 110 a San Antonio Spurs. Ese partido se dio 13 puntos y medio por debajo de la línea, que era 243.5. El H de ese encuentro lo ganó el equipo de Charlotte, con marcador de 60 por 57. Tengo que el primer cuarto pasó empatado a 32 puntos. El equipo de Indiana, en su casa, se sacudió, venía de una racha de muchas derrotas. Y bueno, venció 117 por 113 a Chicago Bulls. Ese partido se dio 2 puntos y medio por encima de la línea, que era 227.5. El H de ese encuentro lo ganó el equipo de Chicago, con marcador de 58, 58 a 42. Así que mucho hizo de rebase el equipo de Indiana para lograr ganar ese partido. El primer cuarto quedó 39 por 15. Ustedes saben, en el primer cuarto, el equipo de Chicago le sacó 24 puntos de ventaja. Y aún así, perdieron el juego. Tengo que el equipo de Philadelphia sigue muy bien. Ganó en el día de ayer 118 por 112 a Cleveland Cavaliers. Ese partido se dio 13 puntos por encima de la línea, que era 217. El H de ese encuentro lo ganó Philadelphia con marcador de 63 a 38. Wow, le sacó un viaje de puntos en la primera mitad. Y el primer cuarto ganó Philadelphia 38 por 24. Tengo que el equipo de los New York Knicks ayer ganaron como visitante en Atlanta. Así que está jugando bien los Knicks. Vencieron 122 por 101 a Atlanta. Ese partido se dio 10 puntos y medio por debajo de la línea, que era 233.5. El H de ese encuentro lo ganaron los Knicks con marcador de, déjame ver, 66 por 44. Y el primer cuarto a favor de los Knicks también 37 por 21. 127 para Boston, 109 para Detroit. Ese partido se dio 8 puntos y medio por encima de la línea, que era 227.5. El H de ese encuentro se lo llevó Boston, dominó por completo ahí. Ganó 66 hizo en el H frente a 51 de Detroit. Y el primer cuarto pasó 31 por 26. Le fue fácil a Boston en ese juego. Que bajó la guardia fue ya en el tercer cuarto. Que perdió de 7, pero después ganó el último cuarto de 10. Y ahí volvió otra vez a tomar el comando de ese juego. Boston, que tiene la presión tanto de Milwaukee como de Philadelphia. Ahí por el primer lugar del este de los de la NBA. Ayer el equipo de Brooklyn Nets ganó 116 por 105 a Miami Heat. Miami ya se ha, se ha vuelto un equipo que tiene mucho talento, buenos jugadores. Pero pierde, pierde, pierde de otros equipos a los cuales ellos deben ser superiores. El partido se dio 10 puntos por encima de la línea, que era 2-11. El H de ese encuentro fue para el equipo de Miami, que ganó el H 56 a 52. Y el primer cuarto se fue para Brooklyn, 26 por 25. Tengo entonces que Memphis se sacudió, otro equipo que se sacudió ayer. 117 para Memphis, 111 para Utah. Utah ha estado resbalando mucho. Ese partido se dio 9 puntos y medio por debajo de la línea, que era 2-37.5. El H se lo llevó Memphis con marcador de 63 a 47. Y el primer cuarto lo ganó Memphis 38 por 24. 133 para Oklahoma City, donde el 96 para Houston Rockets. Ese partido se dio 5 puntos y medio por debajo de la línea, que era 2-34.5. El H se lo llevó Oklahoma con marcador de 76 a 54. Y el primer cuarto lo ganó Oklahoma 38 por 21. Siguiente, 18 para Denver, 109 para Dallas. Un choque de trenes, dos equipos que se pueden ver las caras en los playoffs. Tengo que ese juego se dio dos puntos por debajo de la línea, que era 229. Y decir que el H de ese encuentro se lo llevó el equipo de Denver con marcador de 51. No, 61. Ahora sí, 61 a 44. El primer cuarto lo ganó también Denver, 26 por 25. Tengo que el equipo de los Lakers ayer, pues le ganó fácilmente a New Orleans Pelicans. 120 para los Lakers, 102 para New Orleans Pelicans. Ese partido se dio 13 puntos por debajo de la línea, que era 2-35. Y el H se lo llevó el equipo de, déjame ver, los Lakers tuvieron en el H de 55 a 51 de New Orleans. Y el primer cuarto se lo llevaron los Lakers 38 por 25. Me voy al hockey sobre hielo. En el hockey sobre hielo ayer, seis partidos. Toronto Maple Leaf le ganó 5 por 2 a Chicago Blackhawk. Ese partido se dio medio gol por encima de la línea, que era 6 y medio. Y el tercio pasó 3 por 1 a favor de Toronto. En overtime, Arizona Coyote. ¡Auuh! Le ganó 1 por 0 a Tampa Bay Lady. En ese partido se dio 5 goles y medio por debajo de la línea, que era 6.5. Y el tercio pasó empatado a 0 goles por bando. Detroit Red Wing en overtime, venció 5 goles por 4 a Edmonton Oilers. Ese partido se dio 2 goles y medio por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó Detroit 2 por 0. 3 goles por 2. Colorado Avalanche le ganó a Minnesota Wild. Tengo que ese partido se dio medio gol por debajo de la línea, que era 5.5. Y el tercio lo ganó Colorado 1 por 0. Búfalos abre ayer, se sacudió, ganó 7 goles por 3. Hannah Hinddock, los patos. ¡Wii! 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 Tengo entonces que ese partido se dio 3 goles y medio por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó Búfalos 2 por 0. Y finalmente, el equipo de los New York Rangers venció 6 goles por 4 a Vancouver Canut. Ese partido se dio 3 goles y medio por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó New York Rangers 3 goles a 2. Me voy entonces ahora a los resultados del fútbol balón. Bien, el día de ayer, primera división de España. El Real Madrid ganó fácil 4 por 0 a Lerche. Asensio, gol en el minuto 8. Benzema, un penalti en el 31 y un penalti en el 46. Mientras que Moluccan Modric anotó también un gol para asegurar mucho más en el minuto 80. O sea que le fue bien ahí al Real Madrid. Con Karim Benzema como el máximo, en la cabeza, el líder de ese equipo. Cuando él se retire, vamos a ver a quién va a traer el Real Madrid. O si va a fomentar a que Vinicius Junior, Asensio y la demás camada de jugadores que tienen en la actualidad sean el relevo, el futuro del Real Madrid. Guadalajara venció 2 por 0 a Tijuana en la Liga de México. Mientras que el Monterrey le ganó 2 por 0 al Querétaro. El Nexaca le ganó 3 por 1 a los Pumas de la UNAM. Y en la Premier League de Inglaterra, el Manchester City le ganó 3 por 1 al Arsenal. En la Champions League, el Borussia Dortmund venció 1 por 0 al Chelsea. Y el Benfica venció 2 por 0 al Brujas. Así que bueno. Tengo que la Comebol Libertadores, el Nacional, le ganó 3 por 1 al Nacional Potosí. Mientras que Amistoso, Atlanta United FC, el Toluca le ganó 4 por 3 a Atlanta United FC. Mientras que Montreal, CF Montreal, le ganó a Inter de Miami, 3 por 1. Tengo que Austin FC y Sacramento Republic, pues terminaron empatados a un gol. Y en la Champions League de Inglaterra, el Bristol City igualó a un gol con el Wigan Athletic. El Preston Noreen igualó a un gol con el Luton Town. El Stock City ganó 3 por 0 sobre el Holfield Town. El Swansea City ganó 2 por 1 al Blackpool. Mientras que el Middlesbrough le ganó 3 por 1 al Sheffield United. El West Bromwich le empató a un gol con el Blackburn Rovers. Y en la Primera División de Ecuador, el City Dragón le ganó 1 por 0 al Águila. El Luis Felipe Firpo le ganó 1 por 0 al Chale Tenago. Nango. Mientras que el Santa Tecla y el Once Deportivo terminaron empatados a un gol. El Platense Satecol empató a 3 goles con el Metapan. Y el Alianza FC empató a un gol con el Atlético Marte. En Guatemala, el Antiguo y el Santa Lucía le ganaron empatados a un gol. El Cobán Imperial le ganó 2 por 0 al Iztapa. Comunicaciones le ganó 2 por 0 al Gustatoya. El Celayu le ganó 1 por 0 al Sina Banjul. El Municipal le ganó 1 por 0 a la Chuapa. Y el Malateco empató a un gol con el Deportivo Mixto. En Honduras, el UPFNFM igualó a un gol con el Real España. El Cidi y Real Sociedad empató a 0 goles con el Motagua. El Olimpia empató a un gol con el Olancho. El Victoria empató a 0 goles con el Vida. En Colombia, la Equidad le ganó 2 por 1 al Independiente. Y Millonarios y Deportivo Pasto fue pospuesto. En el Campeonato Carioca, Volta Redonda cayó ante el Flamengo, que le ganó 3 por 1 a 3 por 1 a Flamengo sobre Volta Redonda. Y en el Campeonato Paulista, Aguasanta le ganó 1 por 0 al Red Bulls Bragantino. Sao Bernardo ganó 5 por 1 al Guaraní. Ferroviaria y Portugués se igualaron a un gol. Y Sao Paulo le ganó 5 por 1 al Inter de Limeira. De ahí tenemos entonces la Premier League de Escocia, donde el Motherwell venció 2 por 1 al Sam Mirren. Y la Primera División de Sudáfrica, el MM Platinum, venció 2 por 0 a los Hungry Lions. Ya para entonces meterme en lo que resta, en los dos minutos que resta, en las noticias deportivas, el escogido firmó a sus agentes libres a Paredes, a Rodríguez, a Cruz y a Enis Romero. Así que el escogido asegurando a sus jugadores, ¿verdad? Y decir que bueno, Jorge Messi, el papá de Leo Messi, dice que no creo que Leo vuelva al Barcelona. Bueno, hay que ver, siempre se tiene la esperanza de que él vista la camiseta del club que lo elevó al máximo nivel. Y vamos a ver, Boston Celtics aseguró ya a Joey Mazurra, que estuvo como interino ante, era el escándalo que había estallado con su antiguo entrenador, que los llevó a la serie final. Y bueno, ayer se dio también a conocer la camiseta del país, bajo el lema de Plátano Power, hubo dos eventos, uno de la liga, con la nueva indumentaria dominicana, mientras que hubo también un evento de cervecería con relación al evento ya en la noche. Decir que Johnny Cueto va a ser el mentor en los Manning de Miami, de los peloteros, y bueno, así están las cosas en el mundo de los deportes. Decir que los toros firmaron a su agente libre, Cristian Adame. Todo el mundo está tratando de asegurar. Y Víctor Lee regresó a la selección dominicana para la ventana FIBA y el equipo va a entrenar en Panamá, donde allá tenemos, tenemos que enfrentarnos a Panamá y tenemos también enfrentamientos ante Argentina, que es un equipo duro. Nelson Cruz dice que sobre el Clásico Mundial, que la fortaleza del equipo es el pincheo. Así que bueno, decir entonces ya rápidamente, en varios tópicos de la NCAA, ayer la Universidad de Florida le ganó 7, los Gators de Florida le ganaron 7, 9 por 6, 4 a Mississippi, mientras que Tennessee venció 6, 8 por 5, 9 a Alabama, la número uno. BCU le ganó 55 por 54 a Rhode Island, y tengo que Forham venció 7, 8 por 6, 3 a San Buenaventure. En la Universidad de Duquesne le ganó 7, 6 por 6, 2 a St. Joseph, y la Universidad de La Salle venció 6, 8 por 6, 2 a Richmond. 77 para Georgia Tech, 70 para Virginia Tech, y el equipo de Virginia, de la Universidad de Virginia, venció 6, 1 por 58 a la Universidad de Louisville. Clemson venció 94 por 54 a Florida State, y con eso completamos lo de hoy. Víctor y Ronel Gurú, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube. Cuídense, nos vemos. Bye, bye.